En este momento nos encontramos en el Panteón San Miguel, mejor conocido como el Panteón General, el cual fue fundado en el año de 1829, pero no fue hasta el 18 de julio de 1921 que fue inaugurado formalmente. Fue uno de los primeros cementerios de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Actualmente alberga 13.500 tumbas, 2.353 nichos. Esto lo hace uno de los cementerios más importantes no solo de la ciudad, sino de todo el estado de Oaxaca. A continuación, la siguiente información. El Panteón San Miguel es uno de los lugares más sagrados y de misticismo de la región, donde diversas personalidades ilustres del estado han encontrado el descanso eterno. En el cementerio en su primera parte se pueden ver tumbas que datan del finales del siglo XIX, en su anexo del siglo XX y la parte 2 es la más reciente. El Panteón General se divide en dos panteones, en cuatro secciones, que es el Panteón San Miguel, que es el panteón más viejo, el cuadro primero, que ya es del Panteón 2, el cuadro anexo del Panteón San Miguel y el cuadro tercero. Son cuatro secciones en las que se divide todo el Panteón General. Y el Panteón San Miguel, como les comento, es el más antiguo. Así como en este lugar, muchas personas dan su último viaje, otros buscan salir, tal es el caso de la leyenda de la señorita Solana. Todo oaxaqueño sabe esa historia de la Solana, que pues en las noches se aparecía en la puerta de este Panteón San Miguel y le pedía, pasando un taxi, le pedía la parada y le comentaba que la llevara a varias iglesias. Después del recorrido, pues le pedía que la llevara a su domicilio, pues donde ella vivió. Y pues le comentaba que pasara al día siguiente a cobrar. Lo que hizo el taxista, pues fue pasar a cobrar al día siguiente, en la mañana, antes de que entregara su unidad. Fue a cobrar y pues tocó en la casa, es lo que comentábamos. Y que pues salieron los familiares. Y le dijo que pues venía a cobrar, porque a una joven aquí la había dejado para este, por el servicio que le había comentado, le había hecho. Y pues le dijo, pues aquí la dejé y me dijo que pasara yo a cobrar ahorita. Dice, una joven así, así le dieron las facciones. Sí, dice ella eso. Pues le dieron la noticia de que ya tenía tiempo de que había fallecido, pues. En el panteón hay 20 personalidades e ilustres que adornan y le dan otro toque a este cementerio. Entre los cuales destacan el general Félix Díaz, José María Díaz Ordaz Romero, Alfonso Martínez Vergues, el general Mariano Jiménez, Aurelio Valdivieso, Macedonio Alcalá Prieto y la hija de Benito Juárez, Susana Juárez. Se sensibiliza uno bastante, porque pues sí, es una etapa bastante difícil, al menos los que la pasan o ya la hemos pasado, es una etapa muy difícil de controlar, más que nada las emociones de que se genera en la pérdida de un familiar. Y pues le digo, pues aquí tenemos que adaptarnos más que nada a esa situación. Todo aquí se tiene que hacer con mucho respeto, porque pues también es algo que existe, que es la muerte. Y desde Panteón General, con imágenes de Oswaldo Mijangos informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.